Para experimentar en esta edición, en una reunión Federico Infante y Hernando de Gain me dijeron Hemos decidido que te hagas hombre y te hagas ir al Dakar Yo fui tres veces de campamento con el policio, las tres veces me vienen a buscar mi mamá Así que, Maxi, sí Juan, hay alguien que te va a acompañar en esa aventura porque Diego Peñalba está debutando para el Dakar Así que, otro debutante como Maxi Palma que va a ser su primer Dakar